Buenas a todos y bienvenidos gente a un nuevo vídeo del Fortnite En este vídeo os traigo todas las ubicaciones de todas las nuevas armas míticas Tenemos un total de 3 nuevas armas míticas Incluida la nueva escopeta corredera La nueva escopeta pan mítica que quita 250 de daño por disparo a la cabeza Lo cual es una auténtica locura Aparte también os traigo como conseguir el sorbete legendario También todas las ubicaciones de todas las cámaras, de todas las bóvedas nuevas Todos los jefes y como acceder a Balsa Botín Bueno pues amigos, código de mi canal antes de empezar RoesCondonesesYT por si alguno de vosotros quiere comprar alguna cosita en la tienda del Fortnite Si el vídeo os ha gustado y os ha servido ayuda Gente, dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal y compartir el vídeo Para que más gente pueda llegar a conocer como conseguir todas estas nuevas armas míticas Que tenemos un fusil de pulsos mítico, un fusil de asalto mítico Una escopeta corredera mítica y aparte pues del tema del sorbete legendario Que es un objeto nuevo de esta temporada que está muy chetado Bueno pues, ¿Cómo conseguir todo esto en esta nueva temporada? Pues atentos porque en esta nueva temporada número 2 tenemos una novedad Y es que durante las partidas pues van a ir apareciendo grietas Las primeras grietas que van a aparecer siempre estarán en estas ubicaciones que os voy a decir En cantera cinética, en Bastión Brutal y en Ciudad Mega Estas primeras grietas aparecerán al cabo de unos cuantos minutos que estéis jugando Creo que es exactamente al círculo de la tormenta número 2 Vale pues fijaros porque en estas grietas os aparecerán estos secuaces Juntamente con un jefe, ¿Vale? Un jefe que sale de estas grietas que es concretamente este de aquí Pues en cada una de estas tres ubicaciones que os he comentado En cantera cinética, en Bastión Brutal y en Ciudad Mega Aparecerá este jefe, el mismo jefe ¿Vale? Por lo tanto vamos a poder estar consiguiendo exactamente lo mismo En cada una de estas ubicaciones Como veis al derribar este jefe Que es bastante simple, no tiene mucha vida Y los secuaces tampoco Pues os va a soltar una arma mítica Que es el fusil de asalto mítico Aparte que os va a soltar también la tarjeta de acceso a las bóvedas Y con estas tarjetas pues tendemos que ir a las bóvedas Que en esta ubicación, en cantera cinética Pues está en el mismo sitio que estaba en la temporada anterior Con todo el tema del evento de los más buscados Bueno pues tenemos que ir hacia el ordenador Meter la tarjeta Y atentos porque siempre que seáis los primeros en entrar en estas bóvedas Que ya os he dicho que hay un total de 3 en todo el mapa Os vais a encontrar la nueva escopeta de corredera devastadora Pero en versión mítica Que es la que os he dicho Que es la única que quita más de 250 de daño 200 de daño en la cabeza Aparte también os vais a encontrar siempre el sorbete legendario Lo cual os vais a llevar un loot auténticamente chetado Bueno pues ocurre lo mismo en Bastión Brutal Aquí ocurría lo mismo Al cabo de las dos tormentas Los círculos de la tormenta Aparecerá tanto el jefe Como también los secuates Bueno pues al eliminar al jefe naipe Que creo que se llama así Pues nos va a soltar exactamente lo mismo El mismo fusil de asalto Mítico que hemos conseguido En la ubicación de cantera cinética Como también la escopeta esta mítica Y también el sorbete Así que como veis Tenemos un total de 3 armas 3 fusiles de asalto míticos Y también 3 escopetas míticas En cada una de estas 3 ubicaciones Que os estoy mostrando Aparte de también 3 sorbetes legendarios Así que la verdad es que tenemos Varias formas de conseguir todo esto Que estáis viendo Luego por si no lo sabíais Aquí en la ubicación de Ciudad Mega Justo aquí tenemos la bóveda Que aquí pues vais a encontrar también Como os he dicho La escopeta esta mítica Y también el sorbete legendario Bueno nos quedaría un arma mítica Para ver como conseguirla Ahora os voy a mostrar como hacerlo Pero antes vamos a ver como funcionan Pues este fusil de asalto mítico Que la verdad es que va muy bien Quita bastante daño Y suelta muchísimas balas Y es bastante preciso Y luego la escopeta pues que decir Única escopeta que quita más de 200 de daño En la cabeza Exactamente quita 250 de daño Está muy cheta esta escopeta Así que yo os recomiendo Que en cada una de las partidas Que juguéis Pues que os vayáis directamente A cualquiera de estas 3 ubicaciones Que os he mostrado E intentéis agarrar esta escopeta mítica Bueno luego el tema del sorbete legendario Está muy chetado Te cura hasta el máximo Y encima dura un montón de segundos Y aparte de estas 3 ubicaciones Con estas 3 bóvedas Deciros que también podéis agarrar Estos sorbetes legendarios A través de estos suministros Que aparecen desde las mismas grietas Estas que os he mostrado Pues al cabo De una tormenta más Creo que al círculo número 3 Aparecen estos suministros Creo que aparece 1 o 2 por partida Y cuando llevéis un ratito más Cuando lleguéis al círculo de tormenta Número 4 Va a aparecer una grieta gigante Y en esa grieta gigante Pues va a aparecer Una de las ubicaciones Pues del Fortnite Más míticas Que es Balsabotín Y atentos porque en esa ubicación Si capturáis la bandera Que hay aquí en esa isla Que os puede aparecer En cualquier parte del mapa de Fortnite Así que tenéis que estar Bastante atentos Pues al completar Esa toma de esa bandera Os va a dar Este fusil De pulsos Acelerado Mítico Que sería la última arma mítica Que nos quedaría Pues por ver Ya os he dicho que hay un total De 3 armas míticas Más el objeto Legendario Así que esta sería la forma De conseguir Todas y cada una De las armas míticas nuevas Que tenemos en esta nueva temporada Número 2 Espero que os haya quedado claro Cómo conseguir todas Y cada una de ellas Próximamente Añadirán alguna cosita más Como el tema Del objeto mítico Del ataque a los titanes Bueno, antes de irme Deciros que en esta misma isla La isla de Balsabotín Tenemos una bóveda Secreta Que esta la tenemos que abrir Con dos llaves Aunque en el interior No nos vamos a encontrar Nada mítico Lo que sí que nos vamos a encontrar Es un loot Bastante bueno Pero bueno, por aquí os dejo Este detalle Bueno amigos, pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya servido de ayuda Nos vemos en el siguiente Cuidaros Y tengáis un feliz día Chao